¡Suscríbete! en ti, no, 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 me has fallado tantas veces, dime, si acaso eres es que yo, me abrigo nuevamente por ti, a cambio de que me pregunto, que quieres, que caiga una vez más en tu trampa, o de mi sea venganza, mira, pero no debo caso, voy a ser un apenazo un apenazo, si no te conocía, si acaso no supiera, voy a estar bien, a quien tratas , te engañas, si no nos conocemos, y eso, a quien tienes, mi hijo, que eres, mi amor, Y eso que me pides, y eso que me pides no Yo te lo voy a dar, y yo voy el rumbo y el rumbo y el falso Yo te lo voy a dar, antes de hacer un amedazo yo Yo te lo voy a dar, y eso que me pides No, 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 no No, 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 no Con un poquito de manzana Y ahora, si no me pegaste, se lo me dice Y ahora te beso yo, porque no me dan la cancha Y ahora, si me dio con 20 segundos, y le decía su rumbo Porque la soltó, porque no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha Porque no me dan la cancha Y tú me escuchas, mi lupa Y ahora, si no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha Y eso me ha sido de boca y más Porque no me dan suceso, porque no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha La cancha es solo mi corazón de miedo Cuando te di que amas de marea Y ahora, si no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha Y ahora, si no me dan la cancha Y dice, cancha No te voy a cantar, no esperaré que te vaya al cielo para cantar. De la playa, este es el cielo de la arena, que no va a ser diferente. Ay, no, 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 no. De la playa, este es el cielo de la luna, que no va a ser diferente. Si, 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 si.